Estamos apenas a una semana para el inicio de la cumbre mundial del clima en Madrid y la situación no podría ser más alarmante. Un informe publicado hoy del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos alerta que la situación de momento es tan mal, lo estamos haciendo tan mal, que los famosos acuerdos de París de momento no están sirviendo para nada. ¿Y qué es lo que dice este informe? El reporte indica que en 2018 batimos un nuevo récord de emisiones de dióxido de carbono en el aire. No vamos a entrar en muchos detalles, pero es relevante destacar que la última vez que el planeta vio estos niveles de dióxido de carbono en el aire fue hace entre 3 y 5 millones de años cuando estábamos en una fase climática completamente diferente. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, lo explica el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que se llama Peter y Talas. Lo que dice es que esta nueva cifra nos indica que en los últimos 10 años los niveles de dióxido de carbono en aire han estado creciendo sostenidamente. Hay un patrón. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo malo de eso? Que no estamos tomando acciones. Los acuerdos de París, que llevan ya casi cuatro años en vigor, no están sirviendo para nada. Y de hecho, lo peor es que los acuerdos de París ya eran de mínimos. Lo único, lo esencial que estaban reclamando era frenar el aumento de la temperatura global a sólo 1.5 grados más que en la era preindustrial, allá a inicios del siglo XIX. ¿Y el informe qué dice? El informe dice que al nivel actual, con el ritmo actual, no sólo no lo vamos a lograr, sino que a final de siglo, que es cuando se debía llegar a ese límite, estaremos rebasando en más del doble ese aumento de la temperatura. Si el objetivo era 1.5, lo estaríamos superando en 3.2 grados. ¿Y cuáles son las consecuencias de este aumento descontrolado de la temperatura global? Bueno, pues por ejemplo, podemos perder todos los arrecifes de coral del mundo, podemos perder casi todo el hielo del Ártico con la subida del mar que eso comporta, además de todo lo que ya llevamos tiempo escuchando, inundaciones, sequías, incendios forestales, huracanes, al final, muerte y destrucción. Pero bueno, todavía hay algo de esperanza. Para lograr ese objetivo de mínimos de los acuerdos de París, limitar la subida de la temperatura a 1.5 grados sobre el área preindustrial, tenemos que lograr reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 7.6% cada año entre 2020 y 2030. Es la única manera. Y cuando solo falta una semana para la cumbre mundial del clima de Madrid, el mensaje que da el autor principal del informe, John Christensen, para lograr el objetivo es muy claro. Un solo cambio incremental no será suficiente. Necesitamos transformar las sociedades durante los próximos 10 años. Soy Marcel Sanrumá, nos vemos la próxima semana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.